¿Qué es lo que hace que mujeres buenas se vistan con esa ropa vulgar y salir allá? ¿Qué es lo que hace, y aún ahora cuando todavía hace frío, muchachitas de 16 años con ropa que ellos no deberían de vestir delante de su madre y salir hacia la calle? Es porque no es esa joven. Esa joven no sabe nada mejor. Pero es debido a que algún predicador en el púlpito ha fallado en mantener el puesto de su deber. Eso es exactamente correcto. Seguro. Mujeres andan en la calle y vestidas inmoralmente y cosas como esas, y pecadores las miran, y no saben que ella es tan culpable como si ella viviera con ese hombre. Así lo dijo Jesús. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y tendrá que responder por ahí en el día del juicio. Estrecha es la puerta y angosto es el camino. Yo sé que ustedes piensan que yo soy una persona dura. Yo no soy duro. Yo soy su hermano, y yo los amo. ¡Huyan de la ira que está por venir! ¡Vayan a la cruz y clamen hasta que su corazón sea lleno con su espíritu, lo cual le hará dar la espalda a todas las cosas del mundo, y caminará santamente delante de él, con su corazón ardiendo por él! Amor, no un deber. Cristo no es un deber servir a Cristo. Es el amor el que sirve a Cristo. Eso lo presiona, lo constriña a usted hasta que toda pulsación de su vida está en ritmo con él. Así es cuando usted ve el pecado. Y él lloró sobre la tierra. Dios se entristeció en los días de Noé, cuando él vio los corazones. Y Jesús se sentó sobre el monte y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, pero tu hora ha llegado y tu casa ha sido desolada. Así será en la venida del Hijo de Dios. El corazón del verdadero creyente está quebrantado. Él ve que ahora mismo debería de haber un avivamiento recorriendo esta tierra. ¿Cómo puede ser por medio de un montón de ilegítimos? ¿Cómo puede ser cuando ellos, para empezar, están condenados? El reino de Dios es como un hombre que ha traído un net en el mar. Y cuando le trajo a él, tenía tortugas, paráfines, nubes, frutas, algunos peces. El reino de Dios es como un hombre que tiró una red en el mar, y cuando él la sacó, tenía tortugas, tortugas, culebras, ranas y algunos peces. A él no le tocaba decidir, él solo las lanzaba a la orilla. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que Billy Graham, Oral Roberts, y todos los otros precios, es que los precios del Evangelio, ¡tornos! ¡Pullo en! ¡Ahí están, Señor! Eso es lo que hace Billy Graham, Oral Roberts, yo y todos los demás predicadores que estamos predicando el Evangelio. Lanzamos, sacamos, ¡ahí están, Señor! ¿Pero qué es lo que estamos haciendo cada vez? Hallamos que antes de que podamos volver, ellos ya se regresaron al agua. ¿Qué es? Para empezar, era una tortuga. Eso no cambió para que se acercie en el net de la orilla. ¿Qué es? Para empezar, ya era una tortuga. Eso no lo cambió, el ser atrapado en la red del Evangelio. Era una tortuga para empezar. Era una tortuga para empezar. Era una culebra para empezar. Él era un hipócrita antes de que viniera a la iglesia. Él no tenía ningún deseo de dejar su bebida y apostar y fumar y mentir y robar. Él solo llegó porque tenía miedo al infierno. Usted mismo se hace aún más candidato para el infierno cuando hace eso. Eso es verdad. Estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y al infierno.